Y aquí está, Leónel Sánchez, Duel Morocho, Sentimiento Norteño Dime mujer que es lo que has hecho con mi vida y este amor Si para mí nunca ha existido alguien que ame más que a ti Tú no supiste valorar cuando se ama de verdad Tú no supiste valorar cuando se entrega el corazón Cuanto traté de entenderte lo hacía de corazón Pero aún más pudo tu orgullo y así lo quisiste tú Tú no mereces mi amor, déjame con mi dolor Tú no mereces mi amor, vete de mí por favor Producciones musicales Éxito del mundo Sosino Franco Valverde Música Dime mujer que es lo que has hecho con mi vida y este amor Si para mí nunca ha existido alguien que ame más que a ti Tú no supiste valorar cuando se ama de verdad Tú no supiste valorar cuando se entrega el corazón Música Cuanto traté de entenderte lo hacía de corazón Pero aún más pudo tu orgullo y así lo que hiciste tú Tú no mereces mi amor, déjame con mi dolor Tú no mereces mi amor, vete de mí por favor Música Y nos vamos Bailando y gozando Don Leonel, Walter, Roel, Larry, Leida, Abilio Sentimiento norteño Siempre adelante Música 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 Gracias por ver el video.